Muy buenos días a Yacu Pérez, líder indígena y excandidato a la presidencia de la República. Bienvenido. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil. Qué gusto. Un placer saludarle a usted y a la directa audiencia que nos tendrá la paciencia de escucharnos. Un buen día. Usted siempre es tan educado y tan gentil, lo cual es positivo. Señor Pérez, ¿el paro indígena, así llamado por la ciudadanía mestiza, profundizó la separación étnica del país? Nos deja unas cicatrices que toca suturar con mucho dolor porque nos dejan este lindo país llamado Ecuador fracturado, lleno de odio, de racismo, de violencia. Y que no solamente es la pérdida de mil millones de dólares, sino es la pérdida de nueve hermanos que se apagaron sus vidas y que eso es irrecuperable. Tengo 200 personas heridas, 120 personas detenidas. Aquí en mi ciudad yo tuve que liberarles a ocho hermanos que cayeron detenidos, pero que el proceso penal continúa bajo la figura de ataque y resistencia que se encuentra tipificada y sancionada en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. Y que este proceso, unos están en instrucción fiscal y otros en indagación y que dejan secuelas que el gobierno nacional fundamentalmente, pero también todo el país debemos sacar lecciones. Quien pierde la lección, quien pierde no debe perder la lección, se dice. ¿Rescatamos algo positivo de estos 18 días de paro, Yaco? Si podemos ver algo positivo es que el pueblo se unió, se indignó, pero a la vez sí es una pérdida, reitero, económica, social, despertar absurdo, ¿no? Absurdo porque el racismo científicamente es obsoleto, es inadecuado, científicamente es inexacto. Por ese lado no podemos encontrarlo, pero si vale la pena, sí pongámoslo en positivo. Después de la Segunda Gran Guerra Mundial, Japón, sobre todo los países que perdieron, Alemania, Japón e Italia, quedaron en cenizas y resurgieron. Después de esa cruenta guerra civil entre, no guerra civil, sino la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Sur salió adelante a los subcoreanos. Después de tantos momentos de esos episodios en mismo Norteamérica, la guerra civil, se logró, como el ave Fénix, reponerse. Pero ojalá aquí haya gobernantes, no solamente que miren en una visión cortoplacista, sino que no debemos elegir gobernantes, hay que elegir estadistas que puedan mirar, no pensando en las elecciones venideras, sino pensando en las generaciones venideras. Usted fue la locomotora que hizo que el movimiento indígena sea visibilizado y logre la cantidad de representantes que tiene en la Asamblea. ¿Cree usted que el liderazgo del señor Isa está llevando al movimiento indígena por buen camino? Yo fui una gotita en la gran minga que logramos un histórico resultado. Nunca antes un candidato propio del movimiento indígena había tenido el 20%, dos millones de ecuatorianos que confiaron en nuestro proyecto. Y confiaron porque predicamos exactamente una apuesta al futuro distinta al pasado. Lazo era del pasado, correr era del pasado, el autoritarismo no, el neoliberalismo no, una visión ecosocial, ecológica, con enfoque socio-ecológico. Y que por eso nos conectamos a los jóvenes y nos conectamos a quienes defienden la vida, la naturaleza, el planeta, porque no hay futuro sin planeta. Bueno, el planeta va a poder seguir navegando en ese mundo sideral, pero con una tristeza de ver que sus hijos sucumben ante el calentamiento global. Entonces, fuimos una opción preferencial para los más pobres, para el pueblo. Y por eso tuvimos tanto apoyo, tanto respaldo, que si no era por el fraude mismo, estaríamos este rato afrontando la presencia de la República. Ahora, hay varios liderazgos en el movimiento indígena, hay varias vertientes y uno tiene que respetar porque predica la diversidad y uno tiene que aceptar y reconocer esa diversidad, siempre y cuando que todo eso sea en el ámbito de la pacificidad, es decir, resistencia, protesta pacífica, no violenta, al estilo Mahatma Gandhi, al estilo Martin Luther King, al estilo John Leno, al estilo Anna Frank, esa niña que era perseguida por los judíos y que dejó tantas lecciones y que el mundo debe prender. ¿Qué opciones hay que se reincorpore a Pachacútic? Usted, en su candidatura presidencial, logró acortar distancias, unificó sin distingo de razas a indígenas y mestizos. ¿Puede volver usted a Pachacútic? Yo me salí de Pachacútic porque el bloque de legisladores de Pachacútic, unos se fueron con Correa y otros se fueron con Lazo y fuimos desleales con nuestro pueblo que escogió la tercera vía y por eso me tuve que irme con una tristeza gigante con sentimientos encontrados después de haber militado 25, 26 años desde que se fundó, desde 1995 y me fui y no disgustado con nadie. Era un tema absolutamente ideológico porque no se necesita ser profeta, no se necesita ser Nostradamus. Vimos que lo que estaban haciendo el bloque de Pachacútic en la Asamblea Nacional no era lo correcto, negociar la presidencia de la Asamblea. Yo les dije, ¿qué sacamos obteniendo la presidencia de la Asamblea con la señora Guadalupe Iori? Lo único que vamos a encontrar es desgaste, es una traición a nuestro pueblo y eso mismo es lo que pasó. Entonces, al ver que eso iba a darse, yo dije, lo siento, me hago un paso al costado, no puedo continuar, seré leal a mi pueblo y por eso hoy estamos fundando un nuevo movimiento Somos Agua con una visión comunitaria, ecológica, con una visión más amplia en donde los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, la honestidad, la ética, hay que conjugarla, la política con la ética capaz de llamarle poliética. Dentro de ese movimiento Somos Agua, usted está convocando diferentes órdenes políticos, sociales, diferentes tendencias, incluso, podemos decirlo, está convocando a indígenas y mestizos. Todos. El Ecuador tiene 15 nacionalidades indígenas y una de las más grandes es la quichua, de la que yo me pertenezco, la quichua cañari, que tiene 18 pueblos, pero no solamente somos indígenas en el Ecuador. Hay caucásicos, hay afros, hay montubios, hay indígenas, pero hay ecuatorianos, o sea, el racismo debe quedar atrás, no hay razas en el mundo, racismo hay, hay una sola raza, la raza cósmica. Cuando nacemos, todos tenemos las 100 mil millones de neuronas, y no solamente neuronas en la mente, sino neuronas también en el corazón, que la ciencia cada vez más va pegándose. Entonces, el odio, la superioridad debe desaparecer, venga de donde venga, del blanco hacia el indígena y viceversa, no debe existir. Quizás no somos exactamente iguales, pero no hay superiores ni inferiores, simplemente somos diversos. Entonces, el Ecuador tiene que abrazar a chicos y grandes, a indígenas, a mestizos, a afros, a negros, a todos, a todos, absolutamente a todos. Y creo que creo que debemos entender que la mayor riqueza que tiene un pueblo no es la homogeneidad, es la diversidad. La diversidad que tanto dijo Charles Darwin en su obra Cumbre, El origen de las especies, que si no sería por la mezcla, por la dinámica de esa dialéctica, de esa mezcolanza entre diferentes especies, estaríamos condenados a sucumbir como los dinosaurios. Esa diversidad nos proyecta, y creo que ahí el pueblo no es una amenaza, es una promesa. Se han presentado algunas denuncias y acciones judiciales por los desmanes del paro. Incluso hoy se conoce ya el proceso dentro de la provincia del Cotopaxi, en contra del señor Iza, por destrucción de bienes, heridas, ataques terroristas, portar armas. ¿Usted considera que es correcto o se debería dejar sin sanción por lo que ocurrió en el paro? Hay que diferenciar, yo soy abogado con cuatro posgrados y conozco del tema constitucional y penal, hay que diferenciar entre lo que es la criminalización de la protesta social y lo que es los delitos comunes. En los delitos comunes creo que no debe haber ni amnistías, ni indultos, ni perdón, ni olvido. Tiene que haber la sanción, para eso está el Código Penal, para eso están los códigos conexos y la misma Constitución. Pero en la misma Constitución el artículo 98 permite el derecho a la resistencia. Y si nosotros fuimos muy críticos con Correa es porque él, que al inicio, en el 2008, hizo que se apruebe la Constitución con el artículo 98 del derecho a la resistencia, pero en el 2014 hace que se apruebe el Código Orgánico Integral Penal que tipifica ese, o más bien que desdice el derecho a la resistencia cuando en el artículo 283 le coloca el delito de ataque y resistencia. Y por ese delito mandó a un poco más de 2.180 personas a la cárcel. Bueno, no a todos, obviamente, pero sí se le criminalizó. Y eso es criminalización de la protesta social. Entonces, eso no debe repetirse. Ahora, yo soy partidario, reitero, de la resistencia no violenta, de la resistencia pacífica, de la que Henry David Theuroth predicaba, de la que Martin Luther King no solo que predicaba, sino que practicaba, de la que Mahatma Gandhi, sin el derramamiento de una sola gota de sangre, logró que la India, que hoy está disputándose el país más poblado del mundo junto a la China, se haya liberado, se haya emancipado del imperio británico, nada más y nada menos que de Gran Bretaña haberse liberado la India es una cosa gigantesca. Entonces, yo digo que por la violencia, nada. Por la paz, dos. El paro arroja sobre los mil millones de dólares, tal cual usted, de pérdidas, tal como usted ya lo reconoció. La rebaja de 15 centavos en la gasolina incrementa el gasto en subsidios. Este beneficia directamente a los poseedores de vehículos, indirectamente a quien hace uso del transporte colectivo. ¿Se justifica esto como motivación del paro? ¿O habían otras premisas de lucha que son más urgentes, no solo para el sector indígena, sino para toda la clase media y para la ruralidad? Hay otras propuestas, sin duda. No es solamente el tema de la rebaja de los combustibles. Pero hay una enorme distorsión. Creo que no todos los ecuatorianos están en las mismas condiciones o en la precariedad que otros. Hay que ver que el 70% de la población económicamente activa está entre el desempleo y el subempleo. Que el Ecuador, el 39%, se encuentra en la pobreza con múltiples dimensiones. Pobreza que se manifiesta, falta de agua potable, falta de saneamiento, falta de empleo, falta de seguridad social, inasistencia a la escuela, al colegio, salud, en fin. Es decir, una pobreza multifuncional, 39%, casi casi el 40%. Y ellos deben tener un subsidio. Y creo que la focalización sería lindo que se dé, pero una focalización venida hacia los que más tienen. Porque ahí todos vamos a coincidir, gente que tiene recursos debería pagar el precio real de los combustibles. Pero el problema es que si se incrementa el precio de los combustibles, y eso es el detonante, y esto es histórico, recordemos que cayó el expresidente Bucarán por incrementar el precio del gas. Porque cuando suben los combustibles, suben los pasajes. Y cuando suben los pasajes, el transporte, sube absolutamente todo, desde un alfiler hasta una carretilla, desde la cebolla hasta el arroz. Y eso es un gran problema que rebasa cualquier posibilidad. Entonces, ahí yo creo que se debería unificar a la academia, que puede aportar con sus tecnócratas en la investigación. Hay que invitarles a las cámaras de la producción, hay que invitarles a la clase obrera, al movimiento indígena, a los educadores, a todos una mesa. Que posibilite de que juntos podamos encontrar una salida. Que eso sí es posible, sino que el gobierno no abre la mente ni el corazón y se sintoniza con el dolor y la tragedia que día a día se debaten entre el umbral de la pobreza y la indigencia millones de ecuatorianos. ¿Vuelve Yacu a la palestra electoral? Perdón. ¿Vuelve Yacu a la palestra electoral? Vamos a ver, no soy yo el que decido. Quiero decir algo que es muy claro. No tengo ninguna obsesión. Si sería por mí definir, prefiero quedar con mis guaguas, prefiero quedar con mi compañera, prefiero quedar cerca de mi mamá, darles más tiempo. Ahora no tengo mucho tiempo, antes escribía bastante y leía bastante. Dejé la cátedra universitaria, hacía más música, caminaba más en los páramos, conocía más el mundo, iba a dar a conferencias internacionales en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en las mejores universidades. Y hoy por entrar por ese bichito de la política, me quedo hipotecado en los tiempos. Pero a la vez, viendo tanta tragedia, tanto dolor, tantas gigantescas asimetrías sociales, el Ecuador es uno de los países más pobres y más desiguales de América Latina. Y ver que los jóvenes no pueden ingresar a la universidad, y ver que no hay apoyo al campo, al agro, a quienes nos dan de comer los alimentos, y ver la desnutrición infantil, que están un tercio de la población del Ecuador, y ver tanta indigencia, y ver en el Guasmo, en Prosperina, en Ciudad de Dios, en la campaña en donde recorrí, que hay niños arrapientos, descalzos, que caminan descalzos sobre vías de lastre, empolvados, y en invierno hecho lodo, batiendo barro, tengo ganas de entrar en la política. Caso contrario, más cómodo sería de quedar con mi familia. Pero eso lo dirá la Pachamamita, eso lo dirá el pueblo, eso lo dirá más adelante. Por ahora, desde cualquier rinconcito del planeta, uno contribuyendo a seguir sembrando plantitas, a seguir cuidando el agua, a seguir defendiendo la naturaleza, a cuidar el planeta para tener un futuro promisorio. Para terminar, una pregunta personal. ¿Qué es de Manuela? No la hemos vuelto a ver. Manuela está conmigo, ahora está aquí mismo. Bueno, ella siempre me acompaña, ahora en estas luchas que desde Cuenca estuvimos haciendo resistencia, ella me acompañó todo el tiempo, y a mí mismo le toca. Ella trabaja entre la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Ambers en Massachusetts, en Norteamérica. Entonces pasa entre el norte y acá, pero con ella estamos escribiendo incluso unos libros que ojalá pronto salga, vamos a publicar conjuntamente, y bueno, ahí estamos, aún enamorados, ojalá hasta la otra vida. Perfecto. Algún día podré tener el honor de entrevistar a Manuela. Un abrazo, Yaku. Muchas gracias por la entrevista. Saludos y felicidades en su hogar. Un muy buen día. Gracias de todo corazón y le mandamos las mejores energías cósmicas desde la ciudad de Cuenca, que amaneció lloviendo, pero le mandamos para refrescar a la perla del pasillo. Un lindo día. Gracias. Yaku Pérez, dirigente indígena, pensador, profesor y excandidato presidencial precisamente por esta área de la República.